Nosotros a las seis y media de la mañana comenzamos a venir porque parte del procedimiento es que no hayan funcionarios ya adentro a la hora de la ocupación, entonces nos pusimos en la puerta del centro y comunicamos que íbamos a ocupar en representación del gremio estudiantil del liceo y luego comenzaron a caer funcionarios, la directora, otros estudiantes ahí pusimos un cartel que dice el porqué de la ocupación repartimos folletos a los y las chiquilinas para que se informen de lo que está sucediendo el porqué de la medida, que por más que es una medida controvertida tiene un porqué y un porqué muy importante que repercute en la sociedad en general y nada, luego llegó el inspector Aníbal de secundaria, firmamos el acta también vinieron funcionarios policiales a enterarse de qué es lo que estaba pasando y les informamos que era una ocupación pacífica que les mostramos en el acta el reglamento que está dispuesto las cosas que no podemos hacer y bueno, les comentamos cómo va a seguir por ahora tiene un tiempo indefinido de duración pero vamos a ir viendo cómo se da en el correr de la jornada Nosotros sabemos que la medida que estamos tomando es súper importante a nivel de nuestro instituto educativo pero también como en general nosotros lo principal queríamos dejar en claro que están pasando cosas y queríamos explicar también el porqué, que no lo estamos haciendo como rebeldía sino una manera de sentirnos escuchados bueno, una de las cosas de las cuales hablamos, que se ven en los carteles es la reforma educativa sobre humanidades y artes es una de las principales causas de la ocupación pero también cuestiones que van más del centro como el hecho de que no tenemos psicólogo o apoyo de psicología en el liceo es uno de los más importantes del departamento y bueno, no tenemos ese personal que también tanto los alumnos como los profesores realmente lo necesitan entonces es como una manera de decir estamos acá, queremos sentirnos escuchados y que también nos tomen en cuenta Bueno, nosotras anduvimos consultando también las opiniones al respecto de lo que estaba sucediendo de si sabían lo que era una ocupación de cuál era su opinión respecto a esa medida y bueno, mucha gente no sabía lo que era o no sabía por qué se hacía pero también había gran parte que no estaba de acuerdo decía que nada, que el gremio no los representaba como que hay como una idea de que como que el gremio solamente representa a los alumnos agremiados cuando en realidad no es así nosotros tomamos esta medida justamente para una educación más justa para todos o sea, no es que solamente nosotros que somos agremiados vamos a tener claro